Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER, de vuestro amigo José PES4EVER, comentando nada amigos, aquí volvemos en el día hoy, el último día del mes de diciembre, ya sabéis el día de Andalucía, felicidades a todos los andaluces, entre ellos me incorporo, me incorporo, estamos nosotros, ya sabéis somos de Andalucía, orgulloso y nada, un día festivo y a todos los andaluces que ven el canal, felicidades. Bueno chavales, no estamos aquí para hablar del día de Andalucía, estamos para hablar del nuevo Datapack que va a llegar, ya está Konami subiendo contenido a la nube y ultimando los detalles del nuevo Datapack. Ojito que el nuevo Datapack será cortito pero intenso y después vendría ya lo que es en abril, un Datapack más importante, que supuestamente sería una nueva temporada, que ahí es donde nos vamos a centrar en el vídeo del día de hoy, ya sabéis que el próximo DLC es el 2.5, que es donde llegará lo que es la liga japonesa totalmente licenciada, con el balón y camisetas también debería de venir ya la nueva camiseta de Colo Colo, nuevas camisetas del fútbol argentino, nuevas camisetas de las ligas actualizadas, de las ligas que están licenciadas de también de la nueva, de la de Estados Unidos y poco más. Bueno chavales, el vídeo del día de hoy es referente a que podría volver el modo cooperativo, sí, sí, cooperativo, ahora hablaremos más al respecto y antes de nada amigos quiero deciros que muchas gracias por el apoyo a la Liga Master que hemos iniciado nueva con el Real Betis Balompié, en el nuevo parche retro de nuestros amigos eFoodBasePoro97, que uno tiene el mejor parche retro que hay ahora mismo de la temporada 97, ¿vale? Y lo tenéis en el canal por si queréis verlo con el Real Betis Balompié, hemos hecho el primer capítulo, según la sexta opción, seguiremos segundo, tercero, etc. Bueno amigos, no me quiero enrollar, suscríbete al canal, revinta el like, comenzamos. Y nada amigos, lo que estábamos hablando, ha salido info, han salido rumores de que Konami está trabajando duro, bueno, son lo que dicen, trabajando duro y en condiciones en el nuevo Datapack, ¿vale? En el nuevo Datapack de eFootball 2023, ya sabéis que seguramente Konami está ya todo enfocando a la nueva temporada que será a mediados de abril, se rumorea sobre el 13 de abril, se rumorea la nueva temporada y se rumorea cositas nuevas, entre ellas se rumorea, se dice el tema del cooperativo, ¿vale? El cooperativo para jugar, ya sabéis que implementaron el modo jugar con amigos, o sea, los vestíbulos los tenemos ahora mismo en online para jugar con el equipo de Dream Team con amigos y también tenemos para jugar con amigos, pero con los equipos restantes de las demás ligas, ¿vale? Con equipos reales, no tenemos por qué coger el Dream Team, ¿vale? Va muy bien, de verdad que a mí lo que yo he probado más de bien, hay gente que me está diciendo, José, me va con mucho lag, evidentemente creo, si no me equivoco, que en las consolas de all-gen va regulero, pero en las de next-gen, sean PlayStation 5, Xbox Series y PC next-gen, va bien estable, por lo menos estabilidad en los servidores. Pero, ya sabéis, Konami intenta plantear meter el cooperativo, pero ya sabéis cómo es Konami, se rumoreaba que el cooperativo no iba a llegar hasta junio, pero ya sabéis, el Lattapack este, yo creo, si no me equivoco, el Lattapack, amigos, este será el más importante ya, creo yo, que lo que queda de temporada, ya sabéis que lo que es ya finales de abril, mayo, junio, esos tres meses son los últimos de la temporada, ya ahí, seguramente Konami ya estará, seguramente enfocado en el eFootball 2024, que, como sabéis, este año Konami va a la E3, sí, sí, Konami va este año a la E3, a la feria más importante de videojuegos del mundo que está en Los Ángeles, y estaremos haciendo todo el reporte, siempre evidentemente que el trabajo no lo deje de requerir, ¿no? Estaremos haciendo el reporte de todo el E3, veremos a ver Konami que enseña, aparte evidentemente de los nuevos juegos como son Silent Hill, Metal Gear y Castlevania, esperemos que Konami también hable ahí cositas, sobre todo de las licencias, porque sobre el periodo de junio, julio, es cuando se renuevan, siempre, siempre ha sido el periodo de renovar las licencias, veremos a ver qué pasa con el Barcelona, que es una licencia muy, muy importante, si no, el tacón de Aquiles, como yo digo yo, de eFootball, qué pasará con el Bayern Múnich, y qué pasará con el Manchester United, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el Inter y Milan acaban de firmar, como dicen, Napoli, Atalanta y demás, y tienen bastante tiempo, de hecho, el Milan, si no lo equivoco, son 7 años, así que no creo yo, hombre, tiene que pasar alguna catástrofe para que partan el contrato, que también lo habéis ido, te acordáis del famoso caso que tuvo con el Borussia Dortmund, ¿vale? Que estaba sacando hasta en el trailer, y cuando salió el juego, partieron el contrato y se fue con el Sport. Bueno, veremos a ver, pero bueno, ya eso será vídeo más hacia adelante, así que este DLC será ya, si no me equivoco, uno de los más importantes que queda para Konami, que será la temporada 4, según información de Galvani, y ahí estáis viendo imagen de Konami, acaba de actualizar hace 5 horas, el tema de la, el datapack nuevo que va a salir, ya sabéis que va a salir un datapack chiquetito, 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 como decimos aquí en Andalucía, chiquetito, un datapack chiquetito, pequeño, para actualizar cositas, ¿vale? Y ya en la temporada 4 salí a partir del 13 de abril, y se rumorea el cooperativo, sí chavales, el COP, el COP, ya sabéis que lo hemos tenido y hemos disfrutado en el canal, ¿os acordáis? Esos partidos de cooperativo con mi primo, el tío de la calle y compañía, pues ese año, cuando llegue el cooperativo, jugaremos seguramente con gente del suscriptor, que estaría genial, para si te hace más o menos los directos, y nos involucramos todos, y también disfrutemos de hacer a lo mejor campeonatos y cosas, pero bueno, Konami, como yo digo, si Konami quiere meterle ganas y meterle esfuerzo en online, puede hacer muchas cosas, no solo cartitas, cartitas, cartitas leyendas, pueden meter ligas, pueden meter campeonatos, pueden meter muchísimas cosas que no las metes, y ya sabéis cómo es Konami, se tocan un poquito las pelotillas, hoy soy nuestro amigo surfer, se tocan las pelotillas, y es lo que hay. Ojalá, chavales, y llegue el cooperativo, sería un bombazo, sería un espectáculo, que viniera el COP en el datapack en 2.5, 2.6, que será la nueva temporada, porque, ya veremos, ya veremos, yo hasta que no lo tengamos en nuestras manos, y veamos, hostia, cooperativo, vamos a darle fuerte, sería genial. Ya sin contar el 11 contra 11, sin contar Movilitar, sin contar Liga Master, aunque si sabéis que se rumoreaba que la Liga Master vendría para iPhone 2023, en este datapack de la temporada 4, dijeron sobre primavera, pero, ya sabéis que la primera vez, no sé, algo ha tenido que pasar en Konami, algún cambio de cargo, algún cambio de historias, algo ha tenido que pasar en Konami, para que diga Liga Master, Liga Master ya para iPhone 2024. Y nada amigos, no quiero enrollarme más, ya sabéis que yo me enrollo, me enrollo, pam, 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 bueno, para eso estamos chavales, para pasarla bien, hablar, charlar, y informaros a todos a día de hoy. Bueno amigos, no me quiero enrollar, suscríbete al canal, revienta el like, el próximo DLC vendría con sorpresita, con sorpresita, sería un bombazo si llegara el cooperativo, que la verdad, a mí me encanta el cooperativo, te das harta de reír, te lo pasas muy bien, y disfrutas con amigos o familiares. Bueno amigos, nos vemos próximamente, más info de iFootball, más info de UFL, más info, ojito que también la vamos a empezar a meter fuerte a la info de iSportFootballClub24. Chavales, nos vemos, chao.